¿Qué es el Departamento de Estado de la Unión Americana? El Departamento de Estado de la Unión Americana advierte que el crimen organizado ha extendido sus disputas a algunas zonas frecuentadas por turistas. En lo que va del año, se han registrado por lo menos 350 homicidios dolosos en Cancún, Quintana Roo. La verdad es que la gran mayoría de los crímenes no ocurren en áreas frecuentadas por turistas internacionales y la gran mayoría de los incidentes solo involucran a los ciudadanos mexicanos.